Mi querido y adorado mensajero de luz, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver cuáles son esas energías que vienen para ti en este momento. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este preciso instante. Vamos a ver, empecemos. Vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de tu personita especial, esa persona del pasado, o del amor, si se quiere, o de una persona que estés ahorita conociendo, o para aquellos solteros o solteras. Vamos a ver aquí, vamos a ver quién cae aquí en esta lectura, ¿ok? Primero que nada, pedimos a nuestros guías que por favor te digan qué piensas hacer, qué sientes, qué es lo que va a venir para un corto, mediano, largo plazo y realmente cuál es tu decisión ante todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí, mira. ¿Qué te está diciendo esta persona? Te lo digo clarito. Esta persona te está diciendo, voy a tratar de luchar y hacer todo lo posible para olvidarte. Lo quiero hacer. Ahorita no me voy a acercar a ti. Ahorita yo no quiero buscarte. No te quiero llamar porque me he dado a la tarea de hacer ese esfuerzo grande. Es cierto que de verdad, mira, no sé cómo estoy. Ahorita ya no sé realmente, yo sé que vales mucho, en verdad estoy en un torbellino, pero de verdad siento que si volvemos, volvemos a lo mismo. Sé que por ahora no he podido olvidarte. Eso sí es verdad que lo tengo que decir y por eso es que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Si me miras con alguien, si me ves que yo no te busco, si me ves que yo he trancado las redes, si me ves que me he desaparecido completamente, es porque estoy haciendo todo lo humanamente posible para olvidarte. Ok, mira, fíjate tú lo que te están diciendo. Ahora vamos a ver qué hay por aquí. Es cierto, es una persona que de verdad no está en la mejor condición ahorita, en este momento. Sería una maldad, mi querido mensajero, también para ti que esta persona pudiese volver ahora. No está en condiciones, no quiere hacerlo, quiere más bien olvidar definitivamente. Mira cómo se ve tan solitaria y mira la carta del centro. Oye, mira esto, no estoy mintiendo, mira, esta persona se está alejando. No quiere entrar de nuevo ya en la relación porque siente que a lo mejor va a ser más de lo mismo. Quizás su intuición se lo está diciendo, se lo está marcando. Es una persona que es verdad, también lo tengo que decir, esta persona hasta el momento, quiero dejarlo bien recalcado, hasta el momento esta persona no ha podido olvidarte. No sé cuánto tiempo tiene ya esta relación que se terminó, oye bien, mensajero, pero sí tengo que decirte que esta persona en verdad no ha podido olvidar. Pero sí está haciendo el esfuerzo máximo para olvidar. Mira, no te extrañe, te lo vuelvo a repetir, que esta persona esté con alguien o que tú sepas que anda con alguien muy rápido, digamos, a lo mejor para el tiempo que ha pasado desde que terminaron. Una persona que a lo mejor te corte las comunicaciones, te haga contacto cero, no quiera saber ya más nada de ti, cambie sus redes, qué sé yo, cambie su cuenta, lo que sea. Pero es una persona que está dedicada y se está proponiendo firmemente olvidarte. Pero mira las ganas que tiene esta persona de volver, ¿qué te parece? Mira esto, me quedo sorprendida. Sin embargo, para ti viene una persona nueva. Aquí lo estamos viendo, voy a acomodar la cámara así. Y al final de cuentas, esta persona quiere, quiere, no lo ha hecho todavía, pero quiere, le gustaría regresar porque no ha podido olvidar. Aquí se nota claramente que esta persona lo que está es sangrándole ese corazón. Y tú definitivamente en vista de que esta persona también tomó su decisión de olvidar, tú estás haciendo otro tanto y estás buscándote otra persona. Hay alguien en tu vida. Es una persona que de verdad le cuesta mucho, digamos, como decir, le cuesta mucho equilibrarse. Mi querido y adorado mensajero, es una persona que le está costando mucho equilibrarse. Y aquí la estoy viendo. Está comiendo, pero como quien dice de la roya. Es una persona que no está dando abasto. Cada día está, como decir, cayendo más a fondo. Esta persona poco a poco, en lo que caiga así, en lo que se voltee esta carta, estará cayendo materialmente a fondo. Pero por alguna razón, esta persona ha decidido que quiere olvidarte. Tú sabrás cuál fue el rollo, el motivo de esto. Ahora, yo te digo una cosa. ¿Sabes esta persona realmente lo que vales? ¿Sabes realmente esta persona que te ha olvidado? Es una persona que no quisiera perderte de todas, todas. Pero ya es una persona que también entiende que esto hay que olvidarlo. Por eso es que está saliendo lo que está saliendo. Con muchísimos recuerdos. Una persona con tantos recuerdos y con unas ganas inmensas de entrar de nuevo en la relación. Pero esa persona se hizo un propósito. Y ese propósito es de no volver. Quizás, vamos a ver hasta dónde aguanta. Porque también te lo tengo que decir, esta persona todavía no ha terminado de olvidarte. A pesar de que hay una persona nueva en tu vida, ¿sabes? Viene una persona nueva en tu vida. Quizás ese es el dolor que tiene ahora más que nunca. Porque está viendo que tú sigues adelante con tu vida. Aquí dice, te pedirá regresar. Eso al final de los tiempos va a pasar, ¿sabes? Al final del camino, esta persona no se va a resistir. Y no va a poder seguir en esto. Porque se está dando cuenta de que no puede más. Ha hecho lo posible. Es más, te puedo contar que hasta lo mejor se quiere mudar. Si vive, si trabaja contigo, ponle tú que sea una persona que trabaja contigo. Hasta querrá mudarse de trabajo. Pero esta persona necesita borrarte completamente de su vista, de su pensamiento, de su corazón. Pero, te lo digo al final de cuentas, esta persona no va a poder. Así que ahí te dejo yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, dale un like, compartir el video y mira este pensamiento. El amor es algo que da miedo por la inseguridad de no encontrar a la persona correcta. Y aquí otro mensaje. Mis lágrimas no me dejan ver quién me está escribiendo. Tómalo como te resuene. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado mensajero. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. A veces uno quiere hacer las cosas, pero el corazón es más fuerte muchas veces que la razón. Sí, señor. Nos estamos viendo. Bye, bye.